A ver, el tuit se va a esparcir, depende totalmente de la comunidad, ahí está la cosa. Si, no, no, lo sé, lo sé, lo sé, pero por eso digo en plan, se va a esparcir todo lo que la comunidad de repente quiera. Por eso estoy pidiendo ayuda a los máximos posibles y que lo mováis entre vuestra gente, como si lo movéis por Whatsapp, ¿sabes? Sube a esa plataforma, Altair. Aquí no existe la suerte, por desgracia. No te perteneces, Roberto. Márchate de aquí antes de que diezme todavía más tus filas. Estás jugando con fuego. Te lo aseguro, no es ningún juego. Que así sea. Traed al prisionero. ¡Vuestro pueblo está en ruinas y casi no os quedan provisiones! ¿Cuánto tardará tu fortaleza en rendirse? Tus hombres te serán fieles cuando les falte la comida y no tengan agua. Mis hombres no temen morir, Roberto. Abrazan la muerte y la merecida recompensa. Bien, entonces les daré lo que quieren. Seguidme y hacedlo sin vacilar. Demostradle a ese loco que no conocéis el miedo. ¡En nombre de Dios! ¡Oh, mi pierna! ¡Oh, mi pierna! Silencio. Los templarios nos oirán. ¡Ay, dolor! Yo me quedaré y le cuidaré. Tú tendrás que seguir sin nosotros. Con esas hogas llegarás a la trampa que hemos tendido. Ve y acciónala. ¡Aplasta a nuestros enemigos! Pero, no, no, no. Pero, literalmente, que aquí no existe suerte. En el sentido de que no se va a mover solo. O sea, cuando yo digo, si lo mueve la comunidad, ¿se va a mover? Es porque, literalmente, o sea, dejará de moverse cuando la gente deje de moverlo. En Twitter, Twitch y todo esto, la suerte no existe. Sí, 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 sí. Que por eso también es por lo que más por culo he dado, ¿sabes? Con el tema. O sea, un bloque más reciente. Has derrotado a las fuerzas de Roberto. Sin sus huestes, tardará un tiempo en atacarnos de nuevo. Pero, dime, ¿sabes por qué has triunfado ahora? ¿Por escuchar? Si hubieras hecho lo mismo en el templo de Salomón, Altair, todo esto se habría evitado. Hice lo que me ordenaste. No, obraste por tu cuenta. Malik me ha dicho que actuaste con arrogancia. Tú despreciaste las normas. ¿Qué estáis haciendo? Hay unas reglas. Sin el credo de los asesinos no somos nadie. Tres normas básicas. Es una opción. Que tú has olvidado. Te las recordaré. La más importante. Aparta tu hoja de la carne del inocente. Lo sé. Y contén tu lengua hasta que te dé permiso para usarla. Si también conoces el precepto, ¿por qué mataste a ese viejo en el templo? Era inocente. No tenía por qué morir. Tu insolencia no tiene límites. Si no te vuelves humilde de corazón, yo mismo te lo arrancaré con mis propias manos. La segunda norma es la que nos da fuerza. Esconderse a plena luz. Camúflate entre la gente y fúndete con la multitud. ¿Lo recuerdas? Por lo visto has preferido exponerte y llamar la atención antes de atacar. Tu peor infracción ha sido a la tercera y última norma. Nunca comprometas a la hermandad. Su significado es obvio. Tus actos nunca deben causarnos daño. Ni directo ni indirecto. Pero tu egoísmo en Jerusalén nos ha puesto en peligro a todos. Peor aún, has traído al enemigo a casa. Todos los hombres que hemos perdido han muerto por tu culpa. Lo siento, de verdad. Pero no admito traidores. No soy un traidor. Tus actos indican lo contrario. No me has dejado elección. Su tasa de adaptación es muy superior a la de otros sujetos. Aún así voy a sacarle. Lleva mucho rato dentro. No, aún no. Aún estamos lejos de donde queremos llegar. Yo no me arriesgaría. ¿Qué más da una o dos horas? ¿Por qué no lo discutimos en la sala de reuniones? Dele un minuto para que estire las piernas. Ah, no creo que eso haga falta. Warren, por favor. Vale. Y ese es el comienzo del primer Assassin. ¡Halo! Juro no escuchar, ¿eh? Cómo, estás bien en la realidad del áncero de Jesús. Esto tiene un nombre. Y por eso es mi coordinación. A mí me entiende con la luz. El interés de la tarde. Esto también tiene un nombre. Si te vas a ver lo que tú quieres. Sí, sí. No hay decisión niña. Dime un gusto, ¿qué haces? Pero soy bastante curiosa para no desactivar. ¿Esto es el régimen de un áncero? ¿Por qué son nerviosas para los ciudadanos? Gracias. Vale, ¿sabéis lo que puede ser? ¿Sabéis lo que puede ser? Y esto va a ser una putada. Que va a tener que cerrarse sin lo más probable. Mierda. En efecto. ¡Me cago un dios! Aquí es donde se nota que es un puto juego de 2008. Esto es lo que pasa cuando tal. Claro. Gente, no me gusta jugar multijugadores. No me gusta jugar multijugadores. Siempre la lío con los putos multijugadores. Porque os tengo que bajar el volumen siempre que puedo ir a un multijugador. Os tengo que bajar el volumen siempre que tengo que ir a un multijugador. Y entonces tengo que hacer esta puta su normalidad siempre, tío. Siempre me pasa igual. Cago en la madre que me... Wow... Y... ... Y... Y... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y no, y sí. ¿Granja? Así llamaban al lugar donde me crié. La granja. Como Masiaf, supongo. Aunque no tan... tétrico. Solo era una comunidad en mitad de la nada. Éramos unos 30. Vivíamos fuera del sistema. ¿Por qué? Pensé que mis padres eran solo unos hippies, que se les había ido la olla. Mi viejo siempre andaba con el rollo de nuestros enemigos, que andaban buscándonos, que teníamos que estar preparados. Pero nunca vinieron. Y jamás pasó nada. No me dejaban salir del complejo. Uy, uy, esa mano. No me decidía de lo que es sentirse atrapado en un lugar sabiendo que ahí afuera hay todo un mundo que nunca podrás ver. Mejor desde aquí. No. Por lo que a mí respecta no eran mis padres. Eran mis carceleros y yo su prisionero. Quizás solo querían protegerte. Después de lo que he visto, no sé. Tal vez tuvieran razón. Lo siento. No quería remover el pasado. No importa. Al menos tengo algo en lo que pensar. Intenta descansar. Mañana nos espera un día muy largo. Total, ¿eh? Pues sí que le tenía ganas tú. Quiero preguntarte algo antes de acostarme. Claro. ¿Cómo me han encontrado? Bueno. A ver, yo no he estado cerca de otro asesino desde hace 10 años. ¿Usaste tu nombre? Nunca. No hasta hoy. ¿Tarjetas? Solo efectivo. ¿Teléfono? ¿Y a quién iba a llamar? ¿Carné de conducir? De moto. Es mi vicio. Ahí lo tienes. Foto, huellas... Esto es una farmacéutica. ¿Qué tiene abstergo que ver con tráfico? Desmond. Están por todas partes. Ellos... Yo... lo siento. No puedo hablar más. ¿Cómo que no? ¡Háblame! ¿Te puedo mirar el ordena? Así, de chill. Bonito portátil, ¿eh? Bonito portátil... De... 2008. Ya. Sí, eso te iba a decir yo. Eh... ¿Cómo? ¿Cómo funciona esto? Tiene... Tiene como la... ¡Ah! Que tiene... ¡Buah, buah, buah! Gente, tiene... Tiene el puntito. El... ¿Nunca habéis visto estos portátiles que tenían el puntito? Míralo. Encima del espacio. Ese era un porculo que flipas. Encima del espacio, loño. Sí. ¡Qué horrible! Sí, sí, sí. Ese era... Ese era horrible. Ese era puto horrible. O sea... Vamos a ver si podemos interactuar con... Con algo. ¡Buah! ¡Qué bonita cristalera, ¿no? Se ve de puta madre. ¡Buah! ¡La puta bola! Sí, sí, sí. Ese de Ubisoft intentando ser moderno es una cosa. Sí, sí, sí. En medio del ordenador. ¡Sí, sí, sí! ¿Es ese? ¿Es ese? Que era una bolita de goma. Y... Y tú hacías... ¡Upp! 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 Que estabas... Estabas tranquilamente tecleando y de repente pulsabas eso y clicabas. Bueno. Ok. Mierda, la han cerrado. Bueno, a ver. ¿Qué te esperabas? Amo a mí. Ah, la bola metálica. Vale, 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 vale. ¡Ay, qué buen rollo, ¿no? Ah, es un poco siniestro despertarse y encontrarle a usted a mi lado. ¿Me vigila mientras duermo? Le vigilamos siempre. Ahora arriba. Tenemos mucho trabajo. Ah, ¿y a quién tendré que matar hoy? No sea tan arrogante. La idea de sus antepasados era casi correcta, señor Miles. Si con las muertes de unos pocos, que además eran malvados, se podía salvar la vida a varios miles, bueno, era un sacrificio razonable. ¿Qué quiere decir casi? No iban lo bastante lejos. Por usar una analogía manida, la corrupción se parece al cáncer. Si extirpas el tumor, pero no tratas la causa, pues, como mucho, estás ganando tiempo. No se pueden hacer cambios de verdad sin una intervención completa, global y sistémica. Quimio para el pueblo. Educación, reeducación para ser más exactos. Pero no es fácil y no siempre funciona. A ver si adivino. Usted tiene una solución mejor. Cuéntemela. Es largo de contar. Me encanta cómo se dan la vuelta a la gente. Bueno. ¿Te puedo hablar antes de meterme? Daré por hecho de que... De que no, no puedo hablarte. Bueno. Bueno. Pues... Pues no hablaré. Y pensar que el Animus se ha quedado en las últimas como, literalmente, unas gafas de visión... De VR. Ah. Vale. Bloque de memoria 2. ¿Listo para empezar, Desmond? Investigación. El sujeto no puede acceder a la memoria en este momento. Continuar sesión. Bloquear un ataque fuerte... Sí, sí. Está muy concentrada, totalmente. ¿Estoy... Vivo? Pero te vi acuchillarme. Y sentí la muerte. Viste lo que yo quería que vieras. Después has dormido el sueño de la muerte. Del útero. Al despertar, también has renacido. ¿Con qué fin? Aún recuerdas al Tair. ¿Por qué luchamos nosotros? Por la paz. Ante todo. Sí. Ante todo. No basta con abolir la violencia que el hombre comete contra otros. También está la paz interior. Sin la una no puedes tener la otra. ¿Eso es lo que dicen? Porque es así. Tú, hijo mío, no has hallado la paz interior. Muestras los peores síntomas. Eres arrogante y confiado. ¿No eras tú quien decía que nada es verdad y que todo está permitido? Tú no entiendes el auténtico significado de la frase, hijo mío. No te otorga libertad para hacer lo que quieras. Ese conocimiento debe guiar tus sentidos. Pero tú careces de esa sabiduría. Entonces, ¿qué va a ser de mí? Allá mató a tonto. Debería matarte por el dolor que nos has causado. Malik piensa que es lo justo. Tu vida a cambio de la de su hermano. Pero eso sería desperdiciar mi tiempo y tu talento. Verás que se te ha privado de tus posesiones. Y también de tu rango. Serás un novicio. Empezarás de nuevo. Como en el día en que te uniste a nuestra orden. Te ofrezco la posibilidad de redimirte. Debes ganarte otra vez tu ingreso en la hermandad. Supongo que tienes un plan. Primero debes demostrar que recuerdas como ser un asesino. Yo también lo estoy viendo. Que está como viva. Tengo que matar a alguien. No. Todavía no. Para empezar volverás a ser un aprendiz. No entiendo por qué. Otros te marcaban el objetivo. Pero se acabó. Desde ahora rastrearás tus objetivos. Si es tu voluntad. Lo es. Entonces dime que debo hacer. Tenemos un traidor. Alguien ha ayudado a Roberto de Sable. Uno de los nuestros. Debes encontrarle y traerle aquí para interrogarle. ¿Qué más sabes sobre ese traidor? Ah, de eso se trata. No te diré nada más. El resto es cosa tuya. Oye. ¿Alguien puede cerrar por favor la cristalera cerrada? Que hace como viento. Hace como un viento extraño. Vale. Hola. Tutorial, ¿verdad? ¿Dónde? Ah, pues no. Ah, pues yo he pensado que sí. La paz sea contigo, Altair. Estás en mi camino. Sí. Al Mualin me ha pedido que te ayude y te recuerde cómo cazar a una presa. Ya sé hacerlo. Me da igual. No pienso desobedecerlo. Pues date prisa. Un hashish dispone de muchas herramientas. Ya lo sé. Podemos espiar, hurtar objetos o usar la violencia para intimidar. Veo que te acuerdas. Pues ahora deja que vaya a averiguar lo que pueda cerca de ese traidor. Bien. Empieza en el mercado del pueblo. Donde vimos por primera vez al traidor. ¿Tú sabes quién es? Quizá. Pues dime cómo se llama y acabemos con esto. Ese no es el procedimiento. Vete. Recuerda. Empieza a investigar en el mercado del pueblo. Ya. Vale. Tengo cero armas. I compendiu. ¿Por qué razón se mueve alguien tan defensa? ¡Biung! ¡Ay, no! Bueno. Una rezada. Y se cura uno. No pasa nada. Sí, sí, sí. En plan. Pero, ¿y este qué hace? ¿Cómo un qué? ¿Cómo un qué? Pensaba. ¿Porque me gusta? ¿Porque mola? ¿A que sí? Se llama Parkour. No, qué puto. Vaya. Hostia. ¿Qué hombre tan extraño? No, cuál es la verdad. Pero sospechoso, ¿vale, gente? ¿Vale, gente? ¿Vale, gente? ¿Vale, gente? Yo lo he visto. Masun abrió la puerta y dejó entrar a los templarios. Debes contárselo a Almualim. No puedo. Masun no actuó solo. Alguien de la fortaleza le ayudó. ¿Por qué dices eso? Porque se escribe con alguien de dentro. El Cestero es quien lleva las cartas. Esa no es razón para no hablar. Ah, pero el Cestero le entregó una carta justo antes del ataque. Seguro que traía la orden de abrir la puerta. Pues habla con el Cestero. Que confiese el nombre del cómplice. Se ha escondido. Supongo que por miedo haberse involucrado. Seguro que está en una de sus cestas. ¿Vale? 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 Bueno. ¡Hola! Lo que he hecho ha sido, básicamente... Pues eso. ¡Ay! ¡Hola! Me pasa. Me pasa mucho. ¿Y qué están viendo eso? Que raro. Nunca había visto a Nath hacer tal cosa. Se va a hacer gallo. Y entonces no le ayudaré. ¡No! Eso. Que mala gente, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Muja! 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 ¡Muja!